Cuando adelantaban sus labores como peluquero, un local comercial del Mercado Público del Municipio del Copey, en el Cesar, fue asesinado a tiro Rubén Darío Canchila Tobar. El hecho ocurrió este viernes 2 de junio. Un sujeto le disparó en repetidas ocasiones y luego huyó del lugar. Entre tanto, Canchila Tobar fue remitido a urgencias al Hospital San Roque, donde más tarde perdió la vida. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer los móviles y autores. Asimismo, se conoció que el hoyo exiso registraba antecedentes judiciales producto calificado en el 2021.